Un cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Un cariño se me va, se me va, se me va, se me va, se me va No me pides este amor, reconozco mi error, se me va, se me va, se me va, se me va Tu sonrisa se me va, se me va, se me va, se me va, se me va No me pides este amor, loco me va, se 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 me va No me pides el amor, me conozco mi menor, se me acogia el corazón. No me pides el amor, no me pides, por siempre lloraré, me conozco mi querer. No me pides el amor, no me pides, por siempre lloraré, me conozco mi amor. No me pides el amor, no me pides, por siempre lloraré, me conozco mi amor. No me pides el amor, no me pides, por siempre lloraré. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!